Vuelven los consejos del viejo Rascad Hoy toca hablar de Burbujas Pues si, burbujas Una especie de De escudo O campana Como el escudo de los juegos de Sonic Que llega a veces ahí puesto Si, diré, que locura es esa que se le ha ido hasta la pinza Ya directamente que nos viene aquí a hablar de burbujas Ahora se ha vuelto loco del todo Ya, bueno, ahora lo iréis Entendiendo Pues si, parece que os gustan estos vídeos De mi, mi persona aquí dando el chapazo solo Y me ha dicho Ay, graba tú uno de estos Esta semana que estoy un poco lía Cuando está un poco lía, pues Yo se lo grabo así Y a ella le viene perfecto Y oye, si os gusta, pues estupendo Como siempre Cuando estoy aquí solo Suele ser a horas intempestuosas Tres y media de la madrugada Como veis, no tenemos hoy El halo de luz influencer Hoy tenemos una luz un poco más baja Y bueno Pues creando un poco de ambiente Para una de mis movidas Y en fin ¿Qué es esto de las burbujas? ¿Qué está comentando este ahora? Bueno Yo ya sabéis Que cuando hablo de cosas mías Procuro dar consejos Pues unas veces para que sirvan solo para los juegos O también para el día a día Hay cosas que no sean solo para Pues para divertirte mejor jugando O más Sino también para que te sirvan para otras cosas Y esto de las burbujas Podríamos definirlo como una especie de burbuja personal Una especie de zona de confort personal Es algo que realmente ha existido siempre Pero que en los últimos años En los últimos tiempos Sobre todo con todo el tema de De internet Toda la conexión que tenemos hoy en día Toda la masa de información que tenemos ahora Y especialmente ahora con el bicho Parece ser como que se ha ido intensificando ¿Qué es esta burbuja básicamente? Pues poco a poco Es posible que a lo mejor haya seguido a hablar alguna vez Alguien por ahí comentándolo Poco a poco uno se va creando una especie de burbuja personal En su entorno Creando una especie de entorno ideal ¿De acuerdo? Por ejemplo Información Estamos boba de información De noticias por todas partes Tal Esa burbuja Que nosotros mismos nos creamos A veces sin darnos cuenta Hace que pase cierta información Pero otra directamente la ignoramos A lo mejor se habéis dado cuenta O sea, pero hablo de todo O sea, en general Sin entrar en temas concretos Puede pasar con política Con deportes Con juegos Con mil historias Y entonces uno se crea Digamos Una versión de la película Que a él le interesa O le gusta O le casa con su estilo Su forma de ser Y parece ser como que se cierra todo lo demás Esto también lo hacemos En base a nuestros gustos Incluso a nuestras convenencias personales Con amigos Con nuestros hobbies Por ejemplo, como el tema de los juegos Cosas así Y realmente no es que sea algo malo Pero sí puede ser perjudicial Si no se utiliza convenientemente Y yo, por ejemplo Es algo de lo que soy muy consciente Porque a mí también me pasa Yo también tengo mi entorno Mi gente Lo que sea y tal Está bien rodearse de Digamos, buen rollo O por lo menos lo que a ti te genere Buen rollo Pero hay un problema Y es cuando esa burbuja En ese entorno que nos creamos Se hace impermeable Impermeable a todo Todo lo que no nos case O nos convenza O no encaje con lo que creemos O pensamos O decimos Ahí empieza un problema Que es el autoaislarse Y eso Hoy en día Prácticamente es una medida de defensa Casi es algo necesario O sea, estamos tan bombardeados de información Encima con todo lo que está pasando Con el tema del bicho Pues Por eso se ve a tanta gente Que se crea su propia historia Que si Tanto negacionista Tanto a favor del otro Lo que sea De un lado o de otro O sea, dices Bueno, es que Yo a lo mejor Como personas que estéis en Yo siempre recomiendo estar en un punto central No irse a un extremo a otro Pero a lo mejor Desde el punto de vista central Dices Pues se va a la gente a un extremo Se va al otro Cosa que vemos también Con los juegos a diario Los fandoms enfrentados Que si Como tiene que ser como antes Que si hay que buscar lo nuevo Incluso entre los tipos de usuarios ¿No? Los usuarios Muchos usuarios veteranos Se encierran en En lo que es el tema De los juegos antiguos Intentan Mantenerse al margen de los nuevos Es como Pues eso Crear esa burbuja En tu entorno En base a lo que te Convenga mejor Pero Está muy bien Y aquí va el consejo Que yo os doy personalmente A mí me funciona bien Yo os puedo decir Está muy bien Que de vez en cuando No hace falta obsesionarse con ello Ni hacerlo continuamente Y tal Pero está muy bien De vez en cuando Salirse de esa burbuja Y verse uno mismo Desde fuera Intentando verse Con los ojos de otro No estoy hablando De un rollo empático De no Que siente otro No, no Si simplemente verte tú O sea ¿Cómo te verías tú Si fueras otra persona? Y si esas cosas que crees Esas cosas que piensas Esas Esas Cosas En las que te has encerrado Es decir Solo me gusta esto Y esto no me va a gustar jamás A lo mejor Los ves desde otro punto de vista Y decir Oye No No cerrarse No encabezonarse Con Esto tiene que ser A, B y C Siempre A, B y C Y de ahí no se puede Apear el burbuja Porque una cosa Y eso es importante Muy importante Diferenciarlo Es La perseverancia Y otra La cabezonería Y la gente Pues los personas Tenemos Atendemos demasiado A la cabezonería Son muy cabezones Muy cabezabuques Nos enrocamos ahí En lo que nos gusta O en lo que creemos En lo que sea y tal Y Nos cuesta sacarnos de ahí Bueno Pues Es poco probable Que venga alguien Y te saque de ahí ¿De acuerdo? Y más si tú estás enrocado Y no te dejas sacar Pero ¿Y si te sacas tú mismo? No necesariamente Que tengas que cambiar La idea Pero el hecho De verlo desde fuera A veces hace que tú Te plantees Y digas Oye pues a lo mejor A lo mejor Esto no es tan como yo creo O mire que si Me he visto desde fuera Ahora entiendo A lo mejor Por qué la gente Hace esto O me trata de tal forma O cual forma Puede venirte la luz En ese momento O simplemente Que también puede pasar Ratificarte Lo que crees Es decir Mira viéndome desde fuera Me ratifico más todavía Lo que creo Que también está bien Porque eso ayuda A tener una base más sólida Hacia aquello que vas a defender Yo A lo largo de todos estos años Me encuentro con gente De todo tipo Y con cabezones Antológicos De verdad Dignos de De estudio De Porque De verdad Son tipos de persona Que no 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 Es difícil De verdad Entenderlo Que Yo creo que es que Simplemente confunden esto De la perseverancia Con la cabezonería ¿No? O sea Yo soy aquí Esto es así Y es así Es lo que creo Y aquí no me apea a nadie Bueno Eso De cierto modo Está bien Pero No Llevado al extremo Entonces Entramos en En El terreno peligroso Y de irnos hacia Hacia Tendencias más extremistas Entonces De verdad Os lo digo O sea Gente Cabezona Pero hasta el punto De decir Bueno Mira Me has expuesto Una serie De razones Por lo que tú estás diciendo Es verdad Lo que estás diciendo Te doy la razón No No por darte la razón Como a los locos Que te digan Bueno A ti la perra gorda Ya está No no Date la razón Y decir Pero es que me da igual Saber que estoy equivocado Porque yo voy a seguir En mis trece Por ejemplo Me invento un ejemplo No es el caso Pero yo que sé Yo ahora llego Y digo Que el primer logo De Sega Era rojo Que por cierto Lo era El logo antiguo De Sega Era así como rojizo Y viene uno Y dice que no Que siempre ha sido azul Bueno mira Te enseño Como era el primer logo Te lo muestro La historia De como se creó Lo que sea y tal Vale Tienes razón Pero a mi me da igual Lo que digas Para mi siempre va a ser azul Yo entiendo Que lo prefieres Que sea azul Que el azul Es el que El color Que tal Pero eso no cambia El hecho De que al principio Era rojo No me da igual Para mi siempre ha sido azul Y lo curioso De esto Es que no es un caso Tan raro La gente así Lo raro Es que lo reconozcan Porque hay gente Hay gente Que se encabezona Hasta tal punto Y seguro Que tenéis Ahora os estáis acordando De Menganito Me está describiendo A menganito A fulanito Hay gente Que no solo se enroca Se encabezona En lo que cree Sino que es que Incluso sabiendo Que no tiene razón Lo sigue defendiendo Y no admite Que se ha equivocado Que lo raro Es eso Admitirlo Tú diréis Bueno Pero cabezones Lo sabido Siempre Tal Pero Lo que viene aquí El consejo Es evitar A convertirse En una de estas personas Porque es fácil Caer en esas cosas Y no es bueno No es bueno Para vosotros Como persona No es bueno De cara a los demás No es bueno De cara a ese Buscar Día a día No sé Intentar ser un poco Mejor cada día Al aprendizaje Diario Encerrarse En sus cuatro cosas No te va a llevar A aprender cosas nuevas Bueno Yo creo que si estamos aquí Los cuatro días que estamos Será para aprender algo En fin Pongo más ejemplos En temas de juegos Mira por ejemplo En el vídeo Que subimos El lunes pasado De Resident Evil Los que lo vierais Seguro que lo vais a pillar Enseguida Cuantas veces Y Que despacito Y bien explicado Dije Que era un top Personal Que eran Los juegos En base a como Yo los había jugado En base a las horas Que les había dedicado En base A lo que A mi personalmente Me habían gustado O sea No era un top De los mejores No era algo objetivo Era algo totalmente personal Cuanto lo explique Cuantas veces Lo dijimos Que alguno hasta Me lo ponía ahí diciendo Joder Es que Unasí explicándolo Seguro que viene alguno Efectivamente No tardaron A aparecer dos o tres Como puedes Como te atreves Como osas Esto lo has hecho Porque eres un hater Esto es por no sé cuantos Digo Pero vamos a ver Sabes tú Mejor que yo Las horas que yo Le he metido a ese juego Sabes tú Mejor que yo Lo que me ha gustado Ese juego Y dices ¿Cómo puede haber gente Tan Después de explicárselo así ¿Cómo puede haber gente Que no le entre la mollera? Porque no quieren Que les entre la mollera Porque ellos tienen Su imagen Su película Su burbuja Ya hecha Por ejemplo Ya tienen preconcebido Que aquí pues Que si este es un hater Del 7 Que si este no sé qué Lo que sea y tal Y da igual lo que digas Da igual lo que les expliques O sea Da igual lo que les cuentes O sea Yo puedo salir ahora Abrazándome con el director Del Resident Evil 7 Ahí Tan felices Jugando Con el VR como loco Lo que sea y tal Que yo ya soy el hater Del Resident Evil 7 Y de ahí no le saques De ahí no le saques Y es su película Y ya está Como por mucho que tú digas Que lo expliques Lo que sea y tal Eso no encaja Con la película Que ellos tienen ya montada Ignoran esa información La explicación que yo di Les entró por aquí Les salió por aquí Y ellos seguían Con su película Su run run Este ha subido Otro vídeo de Resident Evil Y lo ha hecho Para defender el 6 Y atacar el 7 No para celebrar Los 25 años de la saga O decir cuál es Lo que le gusta No, no Pimba Pumba ¿Veis? Es la película Que ya tienen montada En base a lo que creen O a lo que quieren creer O quieren ver Y esto no está bien Porque es que te impide Ver las cosas como son Y nos ha pasado muchas veces De hacer un vídeo Diciendo Mira Vamos a hablar de esto De este tema Pero vamos a explicar bien Por qué tal Que no sé qué Por ejemplo Cuando los rollos El rollo de cada mes De que Microsoft Va a comprar SEGA Mira que lo explicamos Y reexplicamos Tiramos un rato aquí No, no, no Tú es que no quieres ver La realidad Porque es que esto va a pasar Burbuja Ellos tienen su burbuja En la que quieren Que Microsoft Compre SEGA Y eso es algo Que va a pasar Porque ellos Quieren que pase A lo mejor Si supieran Lo que iba a pasar No lo querrían Pero bueno Es otra historia Ya El caso Es ese Encerrarse Y enrocarse En esa burbuja Y no me saques De ahí Que 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 no me ha pegado El burbuja El consejo Que yo digo Es No te va a sacar nadie Como decía antes Sácate tú mismo Mírate desde fuera Ratificas Lo que crees Realmente A ver Hay que hacerlo Con una mente abierta Porque si vas Con la mente cerrada Pues dices Sí, claro Lo ratifico Y ya está No Ratifica realmente Lo que crees ¿Vale? Defiéndelo Así vas a reforzar Tus convicciones Pero ¿Y si ves que no? Y dices Joder A lo mejor Me estoy pasando A lo mejor Esto no es lo que yo creía A lo mejor Es que Pues es verdad Que No he ido No me he quedado Con esta parte Que me han contado Me he quedado Con lo que yo quería Pues eso es a lo que me refiero Más ejemplos Mira y aquí os voy a poner Ya un ejemplo personal Aquí me habéis oído Muchas veces Bueno Que si es habituales Del canal Sabéis que me encantan Los coches Desde pequeño Desde antes incluso De tocar un mando De una consola Mucho antes Contar alguna vez La anécdota De que A mí me dicen mucho Que yo aprendí a hablar Básicamente Yendo por la calle Y aprendiéndome Los modelos De los coches Yo decía La marca El modelo Y el color Le decía Un Renault 5 rojo Un Ford Fiesta azul Y ahí aprendí a hablar Bien chiquitito Bien pequeño Y me aprendí a las marcas De los coches A mí siempre me han gustado Los coches Lo de Rackard viene ahí Claro Pues el tema de los juegos Siempre me han gustado Los juegos de coches Bueno Siempre Hasta cierto punto Hasta cierta época Que ya lo he explicado Aquí muchas veces Hay un momento Que yo tengo Un cierto desencanto Con el género Yo no sé si por Por saturación Por desencanto Porque los juegos nuevos Que iban saliendo Tal No sé Por el motivo que fuera Pero sobre todo Pasa después De lo que sería La generación Bueno A partir de la generación Play 2 Una cosa así Y ya a partir De lo que es Play 3 en adelante Play 3 360 en adelante Me quedo encerrado En lo que es Gran Turismo Y muy poquito más Y Y Me ponga Me ponga adelante El juego de coches Que me ponga No No puedo No O sea Me pongo y no Me pongo y no No me dice nada O sea A mí para que un juego Me enganche Sea de coches O sea de RPG O sea de lo que sea Me tiene que hacer Ese click O sea Me empaca Se da el género que sea Me da igual Pero Iba probando juegos de coches Y no No me enganchaban Como otros En cambio Me cogía un juego retro Y me sigue pasando Un Tokear Un No el programa Sino Los Tokear Que había antes Un Lotus Un Outrun Cualquier cosa De hace unos años Y me pongo Y me encanta Incluso de la época Después de Play de Saturn Cosas así Incluso alguno De generaciones Posterior O sea de De Play 2 Y demás Pero Me fui cerrando Cada vez más Cada vez más Había sagas Por ejemplo Que iba siguiendo Los Tokear Los Super Rally Los Colin Marrae Pum Fui cerrando Fui cerrando Fui cerrando La que no cayó Por sí misma también Pues como no sea Gente cosas así Pero bueno Eso ya es otra historia Y por ejemplo Dentro de eso Hace razón Porque no terminaba Congeneral con ellos Estaban los Forzas A mí me habéis hablado Muchas veces De Prueba los Forzas Prueba los Forzas Si yo conozco Los Forzas Si mi primer contacto Con los Forzas Fue el El primer Forza El de Xbox La Xbox original Porque lo tenía Mi hermano Y de hecho Me molaba Yo cuando se lo compró Mi hermano Al final de la generación De la primera Xbox Decía Que graficazos Tiene esto Se ve mucho mejor Que el Gran Turismo 4 La selección de coches Era mejor Más pensando en Occidente No las japonesadas De los Gran Turismo Me llamó muchísimo El editor de De diseños Dije Jolín Yo con eso sería feliz Me tiraría horas De hecho En el Gran Turismo Yo creo que El 75% De las horas de juego Que le he metido Ha sido en el editor De diseños Haciéndome Diseños de coches Y cosas así Pero con los años Bueno pasando los años Yo por ejemplo 360 no tengo Porque la tiene AS La tenía ya Ella pues No me la compré Porque ya la tenía Ella Igual pues Hace poco Que la he conseguido Entonces Así tenía Tenía algún Forza Si lo sabía jugar Alguno y tal Y me había dejado Me había puesto a jugar Y no me terminaban De ir No No congeniaba Me pasaba Como con tantos Otros juegos de coches Modernos Y Llega un momento En el que he dicho Vamos a salirnos De la burbuja esta Porque básicamente También estoy un poco Harto de los Gran Turismo Y de Yamaguchi Y de como está la cosa Voy a salirme de la burbuja esta Vamos a ir probando cosas Ahora que tengo aquí La One Que tenemos el Game Pass Que hay un montón De juegos de coches Que no puedo bajar Voy a ir probando A ver si es cosa mía Si es Cabezonería mía Si es cerrazón Si es que realmente No congenio con esos juegos De coches Mira por ejemplo Me bajé primero El Assetto Corsa Y el Formula One 2019 Yo ya de por sí Los Formula One Oficiales Que son así Creo que ese campeonato Fidel de Formula One Nunca me he terminado tal Excepto Contadísimas excepciones Como aquel mítico Formula One de Play 1 Eso era tremendo O Poco más Muy poco más Pero bueno Este me puse Digo está bien Tal Pero Bueno Me mola porque pues tienes Formula One clásico Eso me gustó también Pero no terminó De tal Pero dije Oye Pero no está mal Por lo menos Me ha merecido la pena Bajármelo y probármelo Hacía bastante que no probaba Además uno de Formula One A borrar con el Assetto Corsa Y con eso No digo que sea malo No estoy diciendo que sea malo Ni mucho menos Pero que No congenia conmigo Yo me puse a probar Y dije Oye pues tiene cosas muy chulas Tiene circuitos clásicos Está el Monza Antiguo Hay cosas interesantes Pero no me apañé con el control O decía No es que hay configuraciones específicas Para mando Para no sé qué No me llama el juego lo suficiente Como para andar metiéndome A investigar Por qué los coches Se derrapan tanto Y por qué se van Y no me terminó de enganchar Pero no me quedé ahí Dije voy a seguir bajándome Juegos de coches Aprovechando que están en el Game Pass Y en el God y tal Digo pues vamos a ir viendo De hecho quiero seguir bajándome Alguno más Y para la siguiente tanda Como han metido ahora el Deer 5 Que es el heredero De los Colin Marrag Y el Bueno ya estaba El Forza Horizon 4 Ahora entraré a hablar de ello Pues dije Venga voy a bajarme estos dos Así meto de una vez Mano A los Forza Horizon Ahora aplico por qué Mira con el Deer 5 Me puse Estuve ahí jugando No es mi tipo de juego de coches O sea No sé No congenio con él No digo que sea malo Ni mucho menos Pero Cuanto más jugaba Menos Me atraía La estética La temática El estilo No sé No 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 me encajaba conmigo Que puede ser un juego cojonudo Que no digo que No lo sea Pero no No enganchaba conmigo Y entonces dije Bueno voy a probar Con el Forza Horizon Los Horizon Los Forza Horizon Si los tengo en el punto de mirar Desde hace tiempo Porque me llama el tema Ese del mundo abierto Entonces dije Bueno a ver si puedo enganchar alguno Y probarlo No me voy a andar gastando 70 euros En un juego nuevo Para probar a ver Pero como aquí puedo bajarlo gratis Y probando Y probando y tal Pues bueno Lo voy a hacer Me lo bajé Y mira Desde entonces Prácticamente todos los días Lo pongo Me tiro ahí un buen rato jugando Estoy metiendo bastantes horas Ya he pasado del nivel 20 Que Este que te piden Para poner la puerta de la pulsera Ese y demás Hay cosas que no me terminan De convencer Pero En líneas generales Me está gustando Me ha enganchado Oye Me he salido de la burbuja Me he empezado a probar cosas Toma Y estoy encantado ahora mismo De hecho Quiero ver si me lo puedo pillar Físico o algo así Por lo menos Para cuando lo quiten del Game Pass Seguir poniéndolo a jugar Y Estoy bastante Bastante satisfecho Es decir Mira pues mira Me he encontrado un juego Que casa con mi estilo Lo que sea y tal Ahora Los forzas normales No me llevo bien con ellos Pero esto si Bueno pues Ahí está Eso que he ganado ¿Por qué? Por salirme de esta burbuja Por no encabezonarme En decir No, no Es que todos los juegos de coches de ahora Son X y Y Y no me interesan Y no me gustan A mí también solo Gran Turismo Pues te sales de ahí Y vas viendo otras cosas Pues ahí está Uno de estos ejemplos Que digo Personal Mío Ahora mismo hace nada Quiero bajar alguno más A ver qué tal Pero bueno De momento Ahí bien Si es que los principales beneficiados de esto Vais a ser vosotros Yo porque he aprendido a hacer esto Y lo sigo haciendo Porque me beneficia Ahora mismo mira Ahora mismo mira Me he salido de mi burbuja Cerrada de los juegos de coches actuales Y estoy probando otros juegos Es que no tiene por qué gustar de todos Esto os digo por ejemplo Que os pasará a muchos Yo digo pues mucha gente que dice Sobre todo los de mi quinta ya Esto sonará mucho Es que los juegos de ahora Es que no a mí Yo ya me he quedado con los retro Cada vez hay gente Más gente Que se quepa quedando Por las generaciones Yo ya sé de gente Que se quedó en la generación de Play 2 Gente que se quedó en la generación de Play 3 Dice No, no Yo a los modernos ya A mí no me den nada Burbuja Te encierras Te enrocas Los modernos mierda A mí dame solo los retro ¿Veis lo que digo? Pero hay muchos juegos modernos Que probablemente a esa persona le gustaría Yo siempre se lo digo Digo pero no te cierres No te cierres porque A ti por ejemplo A esa persona en concreto Digo te gustan mucho los Beaten Up Y yo sé que te ibas a ser feliz Con el Streets of Race 4 Por un juego Coño pero también tienes otras cosas Mira este Mira este Si no te cierras Y vas probando cosas Al final vas viéndolo Desde otro punto de vista Y es como vas Aprendiendo Y uno va encontrando sus cosas Poco a poco Esto vale para todo No os cerréis Lo digo siempre No os cerréis a una barca de consolas No os cerréis a una franquicia de juegos No os cerréis a los juegos Probar otras Otros Otros hobbies Otras aficiones O sea Tener un mínimo de variedad Intentar Está bien tener su zona de confort ¿Vale? Donde tú estés a gusto Donde estés bien Con la gente con la que te lleves bien Con tu rollo Lo que sea y tal Pero de vez en cuando Prueba a salir Y a explorar un poco A buscar A ver las cosas desde otro punto de vista Y a probar cosas nuevas Esto se consigue un equilibrio Que sinceramente yo os digo Que Va de puta madre Es lo que mejor va Yo también he tenido mis tiempos De enrocarme Ya habéis visto Que me ha pasado con los juegos de coches Y tal Me ha pasado así años Pero al final A la larga Acaba saliendo más a cuenta esto ¿No? Abrirse O sea Aprender a salir de esa burbuja Salir y entrar cuando quieras Y ver las cosas desde fuera Bueno pues Ese es el consejo que os doy Yo No sé si el Para que otras cosas Os puede servir en la vida Pues para prácticamente todo Para prácticamente todo Desde yo que sé Desde Seguir un deporte A Ser fan de Un cómic concreto O de una película Concreta Para prácticamente cualquier cosa Incluso El tema de relaciones personales Hay gente Que esa burbuja Que se crea Personal Con su entorno Muchas veces Y esto lo hacen Sin darse cuenta O dándose cuenta Yo no sé si voluntariamente Pero Se crea una especie De entorno Tóxico Personal Igual que No, no Yo no quiero probar esos juegos Yo no quiero saber nada De lo que sea y tal No, no A mí déjame de la gente Yo no quiero saber de la gente Que me meto aquí en mi cueva Y no quiero saber nada Bueno Es Muy lícito Pues hay gente Que no No le gusta Tratar con los demás Se crea su entorno Lo que sea y demás Y dicen No, es que a mí me cuesta Hacer amigos Porque lo que sea y tal No quiero meterme en movidas Bueno Pues Tú tienes ahí Tu Tu entorno Y tú lo que sea y tal Pero a veces Puedes probar A mirar desde fuera No te digo a salir Pero por lo menos A mirar desde fuera Decir A lo mejor Por esto Es por lo que no Congenio con la gente Intenta verlo desde fuera O No sé Por relacionar personales Incluso Con cosas de la familia O cualquier historia Siempre ayuda Eso de ponerse En los ojos del otro No necesariamente Un rollo empático Decir Quiero sentir Lo que siente Otro Es lo que sea y tal No Sino verte Tú Desde fuera Y ver si lo que estás haciendo Te está beneficiando a ti O te está perjudicando De verdad O sea No es que me digas aquí Un rollo de No, es que me está asustando Aquí el chapazo De De En plan Del rollo De no sé qué De buenazo De hacerse amigo De todo el mundo No O sea Esto lo digo Para vosotros Si el principal Benefidiado es vosotros Podéis verlo incluso De forma egoísta Si queréis Es para mejoraros Vosotros No para que os llevéis mejor Con este O con aquel O con el demás allá Sino para mejoraros vosotros Si el principal Benefidiado Vais a ser vosotros Que te ves desde fuera Y dices Me gusta lo que veo No quiero tocar nada No quiero cambiar nada Cojonudo Te ratificas Si te queda alguna duda De algo Adiós Pero si te ves de fuera Y hay cosas que no te gustan Porque no intenta cambiarlas Por lo menos intentarlo Pues Ese es el consejo Yo no sé si Se me ocurre Para los comentarios Pues si queréis dejar ahí Que os haya pasado algo así O Ejemplos que tengáis Mira pues a mí me pasó mucho Que yo no quería probar Los RPG Porque no me gustaban Los RPG Mira a mí El caso es de que Yo no soy muy de RPG Pero me he metido en alguno Y me gustaba Bastante A mí este género No me gustaba Pero un día probé Y ¡Pam! ¡Oh! Mira yo es que odiaba A muerte Las películas de Star Wars Las precuelas Es que no podía con ellas La verdad no las soportaba Y un día empecé A intentar cambiar el chip Y a verlas desde otro punto de vista Y digo Oye pues ahora No me parecen tanto Intentar verlas cosas desde fuera Puede servir para muchas cosas Desde Cosas tan Bueno Insustanciales O sea Digamos De escasa importancia Como son los juegos ¿No? O Películas O lo que sea y tal A cosas más importantes Y más personales Del día a día ¿Eh? Y bueno Digo yo que tarde o temprano Veremos a ver El bicho este nos dejará en paz Veremos a ver Pues lo estamos poniendo fácil Pero bueno A ver si nos dejan paz Y Habrá que empezar a salir ¿No? Y en estos años De De encierro de internet Yo creo que esto es lo que menos falta Nos hacía Si cada vez la gente está Más metida y más metida En el tema de internet Y en su propia burbuja Y en su propio nido Su cubículo Lo que sea y tal Pues esto nos está terminando de rematar Así que nos están metiendo ya Directamente en una jaula Con el puñetero bicho Entonces pues Cuando esto pase Que esperemos que pase En algún momento No os quedéis ahí metidos No os sigáis ahí metidos O sea Sacad la cabeza Aprovechar Y La gracia es que seguimos aquí Que otros no han tenido No están teniendo la misma suerte ¿No? Por lo menos Como decía la La música sónica Adventure Vive y aprende Pues ya que estás aquí Y estás vivo Por lo menos aprende Aprende cosas ¿No? Cosas nuevas Pues Para eso está Yo he aprendido Que me gusta La Forza Horizon Fíjate lo que son las cosas Así que nada Pues Ese es el consejo Que os doy No sé No sé cómo habrá quedado Esto de largo Pero bueno As me dice Con que me hagas Un chapazo tuyo Aquí de media hora Una cosa así Dime vale Y bueno Ahí está el consejo Ya digo Si queréis en los comentarios Dejar algo Preguntar cosas O O decir Bueno Es que yo lo he intentado Pero no sé qué Cómo podría Hacerlo Pues algún truquillo Dime algún truco Alguna cosa Yo ahí los comentarios Los leemos todos Y Todo voy poniendo cosas Si queréis Pero bueno Ya digo Siempre todo Con buen rollo Todas estas cosas Siempre con buen rollo Consejo Estas cosas y tal Son para mejorar Son para Sentirse mejor Uno mismo Bueno Pues eso Y para crearos Un ambiente Vosotros mismos Menos tóxico Porque yo creo Que todo ese rollo De este juego Es una mierda Esto es una basura Esto no sé qué Viene de algo Que muchas veces Lo utilizamos Utilizamos Las cosas que nos gustan Para desahogarnos De las frustraciones Del día a día Y eso no está bien O sea Está bien Desahogarse Pero yo qué sé Compra tú Un puchimbol O algo O tú qué sé Pero O prende karate Pero no Pegar un muñeco Pero no te metas En internet Es todo El infierno Una basura Lo que sea Pues eso Ahí dejaré en los comentarios Lo que queráis Si os ha gustado Si os parece útil El consejo Si tenéis Referencias personales Que Venga en el caso Que puede estar bien Y como digo Pues esto Vale para todo Aplicarlo Lo que vosotros queráis Y ya está Y una cosa importante O sea Estás metido en tu curbuja Lo que sea y tal Y quieras salir O no quieras salir Lo importante Es estar bien O no ir consigo mismo Y ya está Y intentar Por lo menos No putear a los demás Eso es importante Que hay mucho que dice No, ande yo caliente Los demás Que Pues eso tampoco es Pero bueno Pues hasta aquí Hemos llegado Ya digo En los comentarios Si lo que queráis No sé si subiremos Algo más A lo largo de la semana Porque ya no me ha dicho nada Pero si no Pues el lunes Que bien estaremos por aquí Que por cierto Ya estamos tramando Algún tema A lo mejor El próximo Chapazo Que yo suelte aquí O lo que sea y tal No estoy yo solo Esto también Pero también Ella un poco la burga Puede pasar Bueno Pues eso Espero que os haya gustado Os digo lo que dice A siempre Si os ha gustado Darle al like Suscribiros Darle a la campanita Si queréis Que os avise Cuando suba Un video nuevo Compartir el video Con perros Gatos Seros humanos Los que queráis Gente que necesite dormir Porque estos chapazos Van muy bien Para no dormir Y ese tipo de cosas Mira con gente Que tengáis A lo mejor A lo mejor Esto no pasa A vosotros Dicen Yo coincido En lo tuyo Yo me salgo De la burbuja Esa Y me gusta Probar cosas nuevas Pero a lo mejor Conocéis a alguien Que le cueste Pues mira Pásale el video A ver que te parece Esto A ver si te Si te viene bien Y si no Pues te echas una siesta Que nunca viene mal También Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en siguientes videos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!